Arranca tus mañanas con el programa matutino número uno de la televisión salvadoreña, Hola El Salvador. Mucha diversión y entretenimiento con toda la buena vibra y dinamismo que les caracteriza. Ellos harán que tus mañanas sean diferentes. Comienza bien tu día con Hola El Salvador. De dulce a viernes, 8 de la mañana por Canal 12.